Amigos de Actitud FEN, mi nombre es Marian Rojas, estamos en B-Yoga y esta es la segunda variación de Saludo al Sol. Puedes checar la primera en cualquier momento y recuerda siempre respetar tus límites antes de cualquier cosa, no violencias a tu cuerpo y muy importante practicar los ejercicios de estiramiento antes de tu Saludo al Sol. Es muy importante preparar tu cuerpo para lo que siga. Y respira. Ve por tu tapete de yoga, aquí te espero. Vamos a empezar a inhalar alargando la espalda, llevando los hombros atrás y exhala. Súper importante, recuerda la respiración. Puedes checar nuestro tutorial de cómo respirar y empieza a inhalar y exhalar por la nariz. Inhala y exhala. Súper importante también que abras los dedos de los pies y distribuyas el peso en toda la planta. Ahora, imagínate que tus músculos le están dando un abrazo a tus huesos, entonces compactas el cuerpo, metes el abdomen y alargas la espalda. Ahí empiezas a respirar, haz contacto, unas tres respiraciones ahí. Muy bien. Antes de empezar cualquier ejercicio, hay que recordar que tenemos que empezar un poquito a mover tu cuerpo. Inhala y exhala, mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Gira de un lado hacia el otro, la barba. Gira en círculos la cabeza, un lado. Importante que te muevas con la respiración. Eso es. Igual puedes relajar un poquito los hombros, haber homóplatos, en fin, que se estiren y se lubriquen las articulaciones. Este es un saludo al sol sencillo. Surya Namaskar A, muy básico. Sube los brazos inhalando, alarga la espalda. Estira el abdomen, presiona un brazo contra el otro. Exhalando, dóblate hacia el frente, hacia adelante. Pon las manos en el piso, mete tu frente a las rodillas. Inhalando, alarga la espalda, jala hombros, lo más recta tu espalda que se pueda. Inhalando, exhalando, lleva las manos al piso, lleva tu peso a las manos y empuja el piso. Empuja un pie, empuja el otro. A una plancha. Ahora, vas a compactar tu cuerpo inhalando. Exhalando, pega los codos, vigila que tus hombros estén arriba de tus muñecas. Exhalando como una tabla bajas. Inhalas. Abres pecho, jalas hombros atrás. Desde el abdomen, exhalando. Llevas las pompis al techo, el coxis al techo. Y vigilas que tus pies estén abiertos al ancho de tu cadera. Quieren ir al piso. Tus manos, vigila las que estén abiertas al ancho de los hombros. Abiertos bien los dedos. Empujando el piso. Y hombros despegados de los oídos. Y vas a respirar ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fíjate bien, párate de puntitas. Dobla tus rodillas, empuja el tapete hacia adelante. Te alargas. Y tus piernas funcionan como unos resortitos que te impulsan adelante. Inhalas, alargas espalda. Exhalas. Dóblate hacia adelante. Subes inhalando, larga la espalda, inhalando. Exhalando, baja brazos. Amigas de Actitud Femme, esta fue la segunda variación de Saludo al Sol de Yoga. La puedes hacer cuando sientas que tu cuerpo está más apto para hacer estirarse, cuando te sientes con más fuerza. O sea, recuerda que la lagartija en este punto tienes que apretar todo tu cuerpo y si no pueden tus brazos todavía, pon tus rodillas. No pasa nada, aplicar un poquito de humildad en tu práctica. Recuerda respetar tus límites, es súper importante. Si tú no respetas tus límites, nadie lo va a hacer. Amigas, suscríbanse al canal. Mándeme cualquier duda o comentario en las redes que ya ponemos. En mis redes, con muchísimo gusto les voy a contestar. Y si tienes algún ejercicio, alguna duda o alguna sugerencia que quieras saber, con muchísimo gusto te voy a ayudar. Esto es BiYoga, estamos en Actitud Femme, yo soy Marian Rojas, Namaste.